¡Gaby! ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Déjame pensar. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar. En el cielo sobre el mar, en el cielo sobre el mar. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar. ¡No, no, no! ¡Cantante no voy a ser! Alex, ¿qué hay de ti? ¡Manos a la obra! ¡Auch! ¡Auch! ¡No, no, no, no! ¡Mala idea! ¿Qué podría ser? ¡Siguiente, por favor! Buenos días. ¿Puedes maquillarme, por favor? ¡Sí, sí! ¡Gracias! ¡Labial! ¡Ya terminé! ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! No te muevas, por favor. ¿Listo? No todavía. ¿Está listo? No, no, no. ¿Está listo ahora? Sí. Yo no quiero ser artista. ¿Quieres ser blogger? ¿Un blogger? Alex, ¿estás listo? ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Hola, chicos! Vamos a intentar de nuevo. ¡Hola, chicos! El día de hoy yo grabaré un video para ustedes. Sí, corten. ¡Hasta pronto! ¡Los quiero! ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete!